Entonces vean, el gran mensaje que yo les quiero dejar hoy es en un mundo donde todas las empresas innovan, el dilema no es si innovar o no innovar, innovo o no innovo, el dilema es como innovo más rápido que la competencia, es una cuestión de velocidad, les voy a contar una historia, resulta que estábamos trabajando con la gente de BAC, y entonces estábamos analizando varias de las innovaciones que ellos habían hecho, entonces una de las innovaciones que ellos se sienten muy orgullosos era BAC móvil, es decir, tener el banco en tu teléfono celular, analizamos cuánto tiempo les había tomado desarrollar esa innovación y desde que a alguien se le ocurrió la idea hasta que la implementaron 3 años, 3 años, y dice Ernesto Castañaro, el CEO de la corporación, no me puedo dar lujo en un mercado tan competitivo de durar 3 años, 3 años, desde que a alguien se le ocurrió una idea y la convierto en dinero, necesito reducir el tiempo, que me tardo en innovar.